En Radio Castilla-La Mancha, Fernando Bernázer, Castilla-La Mancha, hoy. Diecioce minutos de la mañana, el periódico La Cerca de Albacete cumple veinte años, por eso queremos felicitarles y hablar unos minutitos con su director, que es Manuel Lozano. ¿Qué tal Manuel? Buenos días. ¿Qué tal Fernando? Buenos días, muchísimas gracias por tu llamada, muchas gracias. Bueno, ¿qué recorrido, qué balance podemos hacer de estos veinte años? ¿Cómo está ahora La Cerca y cómo ve estos veinte años transcurridos desde su inauguración? Bueno, Fernando, decía el cantante Garder en uno de sus tangos que veinte años no es nada, ¿no? Pero yo te aseguro que veinte años son muchos, ¿eh? Son muchos, sobre todo para un medio de comunicación de una empresa pequeñita, una micropyme familiar, donde no estamos arropados por ningún tipo de lobby mediático, ni ninguna gran corporación de ningún tipo financiero, ni bancario, y han sido, pues bueno, pues como le he dicho a otros compañeros tuyos de CMM, televisión ha sido unos años muy complicados con sus altibajos, donde especialmente, pues allá por el año 2009 o 10, pues como a todo el mundo, sobre todo en el sector mediático, pues nos pilló una crisis galopante, de la que, bueno, pues no estamos saliendo, pero que se llevó por tierra, mar y aire, como tú bien sabes, exactamente igual que yo mejor, que muchos de los profesionales que estamos dentro de los medios de comunicación, pues se fueron al paro, se fueron a la calle. Así que ha sido pues años muy duros. Y de readaptación, ¿no? Sobre todo. Claro, claro, efectivamente. Para reinventarse. Correcto, perfecto, eso lo has definido perfectamente. Nos tuvimos que reinventar, y en el año 2010, aunque nosotros ya en el año 1998, cuando nacimos con la revista La Cerca, ya nacimos paralelamente con una edición online, de ahí que seamos pioneros en el tema digital, pero bien es cierto que fue en el año 2008 o 2009 cuando hicimos una reconversión total en el aspecto tecnológico, y ahí ya conseguimos montar unas nuevas instalaciones, cámaras de alta definición, plató de televisión para retransmitir por streaming, software, ordenadores, etcétera, etcétera. Hicimos una inversión muy importante, muy importante para una empresa pequeñita, y bueno, tuvimos que afrontar efectivamente ese nuevo reto tecnológico porque la prensa escrita pasó a relegar a un segundo término. Claro, y la expansión de las nuevas tecnologías, ¿cómo la habéis vivido? Pues las hemos vivido, pues yo tengo que ser aquí muy sincero, porque como tú bien sabes, y lo sabemos todos, pues sobre todo a Castilla-La Mancha la tecnología está tardando mucho en llegar. Hablo de la tecnología en cuanto a concienciación, en cuanto a motivación de la gente, de la importancia que tiene. Si a esa tecnología, que cuesta mucho ir introduciendo poco a poco, estamos hablando de que Castilla-La Mancha, pues bueno, ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía esa conciencia rural de apostar por las nuevas tecnologías, de la importancia que tienen, de que es el presente-futuro, ya no tanto futuro sino el presente, de la importancia que tiene las redes sociales, pues a esta región le está costando muchísimo. Si luego además le sumamos a la implantación de las nuevas tecnologías el aspecto que supone el poco apego que hay al tema del marketing, de la publicidad, de aplicar la gestión empresarial a esos términos para conseguir vender algo, porque como tú bien sabes igualmente tenemos en esta región una asignatura pendiente para vender, sea lo que sea, pues nos está costando muchísimo. Pero bueno, ahí estamos, decimos que, bueno, como decía Gardel, 20 años no es nada y vamos a por, al menos Fernando, a por otro 20. Hombre, eso por supuesto. Las redes sociales nos obligan a informar con inmediatez, pero también nos ponen ante el reto de tener que contrastar nuestras informaciones, ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros intentamos, y así vamos, en 20 años, bueno, creo que la labor ahí queda reflejada en cuanto a una conducta de rigor, de seriedad, de calidad, haciendo un periodismo comprometido, pero como digo, muy serio y riguroso, y que implica, pues, para hacer que ese periodismo sea serio y riguroso tenemos que contar con las fuentes oficiales y con los responsables máximos de los que emiten las noticias, y en esa labor estamos. Por eso nosotros tenemos nuestra piedra angular, son las entrevistas, son las tertulias que hacemos por televisión, por streaming online, nuestro plazo de televisión, donde son los propios responsables, los propios personas o instituciones que emiten las propias noticias, los que acuden a nosotros, y nosotros, en base a esa tertulia o a esa entrevista, le damos valor. Evidentemente son ellos. Eso es importante, Fernando, sí, señor. ¿Cree, Manuel, que el periodismo siempre debe estar hecho por periodistas? Te quiero decir, porque ahora mismo las redes sociales se inundan de mensajes que muchas veces difunden noticias que nada tienen que ver con la realidad, por eso mismo que estamos hablando, porque no están contrastadas, porque pueden ser verosímiles, pero no veraces. Ahí, Fernando, entramos en una dinámica bastante complicada, porque, claro, la libertad de expresión, eso está garantizado en la Constitución y es de todo el mundo. Pero, dicho lo cual, yo creo que son los usuarios los que deben de determinar el poder de seriedad, de rigor, que tienen las redes sociales y que cada uno sea soberano de admitir, leer o no leer aquello que realmente le interese. Yo diría en este aspecto que a cada uno que es libre de hacer lo que le corresponda, bonito estaría a estas alturas de la película, porque realmente se fije en base a criterios de tiempo, de elaboración de las noticias y de dónde llegan, pues que determine si esas noticias, esas informaciones, tienen rigor, no tienen rigor, por qué vienen avaladas, por qué no vienen avaladas. Te lo digo todo esto porque no es salirme, no es intentar evadir la pregunta, Fernando. Es que es complicado. Pero es que es muy complicado, porque, claro, ¿qué haces? Cierra las redes sociales solo a periodistas, solo a profesionales de los medios de comunicación. Entonces ya no son redes sociales. Claro. Está claro que la credibilidad a cada medio se la gana en cada titular, o en cada, en nuestro caso, pues en cada crónica o en cada sumario. Entonces, claro, ahí es lo que dices tú, ya el usuario es el que tiene que valorar, oye, me fío de Pepito, que me cuenta la noticia contrastada y con veracidad, o me fío de Juanito, que sí, me da la noticia el primero, pero me la da de una fuente sin contrastar. Efectivamente. Pero ahí ya depende de cada persona la capacidad que tenga para determinar que eso es válido o no es válido. Para eso está. Pero es una cuestión de educación, de jovencitos, de cultura, y que no nos engañemos. Quiero recordar, Facebook lleva muy poquitos años, Twitter lleva muy poquitos años, y YouTube también, es decir, es que también estamos empezando. Sí, y aprendiendo sobre la marcha. Claro, efectivamente, y aprendiendo. De todas formas, yo creo que tanto Twitter como Facebook, más pronto que tarde, llegará a la conclusión de que aunque todo el mundo tenga cabida, lo que no puede hacerse es esconderse detrás de un perfil. Claro. Es decir, libertad, sí, para expresarse también, pero que detrás haya un respaldo con nombre y apellido y un carnet de identidad que determine que usted que ha dicho que Pepito es guapo, pues efectivamente, Pepito es guapo, pero usted asume una responsabilidad, aunque sea a título personal, no tiene por qué ser un medio de comunicación ni un periodista, pero pues yo es que encuentro un montón de... A mí me llegan muchos mensajes todos los días buscando la amistad en mi perfil particular de Facebook, del mío, y muchos me llegan y no hay fotos, no hay información, no hay biografía al respecto, y lamentablemente yo a esas personas que no sé ni quiénes son, pues no, los tengo como amigos. No se puede fiar uno de cualquiera. Bueno, al echar la vista atrás en 20 años es complicado, pero ¿con qué titular o con qué noticias se puede quedar el director de la cerca? Bueno, yo te tengo que decir, Fernando, lo mismo que le he dicho, porque si no, claro, estaría un poco divagando. Te tengo que decir lo mismo que le he dicho a tus compañeros de CM Media, de televisión, al respecto de una portada que sacamos hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, ahora 12, 13 años, al respecto del agua. Como tú sabes, como saben todos tus oyentes, uno de los problemas básicos, principales, que tenemos en esta región es la problemática del agua, un traspase, estajo segura, que debería de haber tenido fecha de caducidad de ya mucho tiempo, pero que todavía siguen, se sigue traspasando estómetros y estómetros cúbicos de agua, en detrimento de una región como la de Castilla-La Mancha, que es una región cedente de agua y que, sin embargo, vemos el agua venir. Bueno, pues te decía, te digo todo esto porque hace esos 12 o 13 años nosotros hicimos un especial informativo muy amplio, contando con los sindicatos agrarios, a Saja, UPA, con los políticos en aquel momento de turno, con el presidente de la Junta, con los presidentes de las Confederaciones Geográficas, y recuerdo una portada que se llamaba La Guerra del Agua, donde dejaba a las claras la importancia que tiene el agua para España, pero particularmente para esta región, y que es una guerra que debemos de ganar, debemos de ganar todos, porque el agua es de todos, de todos los españoles, pero también de Castilla-La Mancha. Claro, en ese sentido imagino que también está el titular que está por venir, el que te gustaría publicar en los próximos años. Sí, pues, por ejemplo, al respecto del agua, eso no se lo he dicho a tus compañeros, pero sí lo digo ahora. Por ejemplo, al respecto del agua, pues un titular importante podría ser el trasvase Tajo Segura, acaba de cumplir su finalización. Y a partir de ahora vendrán otras soluciones, que vendrán vía por la desalación de agua, u otros aspectos. Y por otro lado, básicamente, a mí me gustaría dar una noticia que es casi irreal, ¿no? Pero, pues, no sé, España alcanza el paro técnico y estamos en un 3 o un 4%, algo así como ocurre con Japón. Ese es el titular que a mí me gustaría dar. Porque sería la solución para todos los normales económicos y financieros de este país, porque eso conllevaría el que se podría tener una mejor sanidad a nivel de financiación, una mejor educación, mejor universidad, mejor infraestructura, mejores inversiones, mejor vivienda de protección oficial. Todo sería mejor si tuviéramos un paro que sería técnico en un 3 o un 4%. Imagínate, Castilla-La Mancha, coma, en paro técnico. Exactamente. Eso sería la leche con perdón, Fernando. Y luego el otro igual, cerrado, el tajo segura, para siempre. Para siempre, el trabajo de tajo segura. Esas serían dos noticias muy importantes. Oye, ¿y alguna foto con la que te quede de los últimos años, no sé, de algún suceso? Claro, ahí en Albacete, pues, yo recuerdo el accidente aquel de tren de Chinchilla, que fue terrible, en una noche pasamos, o el del Eurofighter, este más reciente. Pues mira, pues me las has dicho las dos, Fernando. No es porque tú me las has dicho, pero me quedo con esas dos, efectivamente. Exactamente. Aquel accidente de Chinchilla famoso y, por supuesto, el Eurofighter. Noticias de Albacete, claro, que recuerdo. Aquello de Antonio Peñafiel, ¿te acuerdas? La comandancia de Albacete. Perfectamente, perfectamente. Sucesos terribles. Esas, sucesos muy terribles de una España negra que es difícil profundizar en ella, pero que sí, que nos queda en el recuerdo. Así que sí, me quedo con esas dos. Sobre todo en la última, por la trascendencia del Eurofighter, dicen, yo no sé si al final, la investigación se quedó un poco ahí en stand-by, pero parece ser que el piloto, pues, se tiró evitando males mayores para evitar muchísimas desgracias. La verdad es que algo encomiable. Sí, me quedo con esas fotografías. Bueno, Manuel Lozano, director de La Cerca, enhorabuena, felicidades por estos 20 años y, como dices tú, que sean otros 20, otros 40, por lo menos. Bueno, pues, esperemos que así sea, Fernando. Nosotros, ilusión, no nos va a faltar y solamente quería agradecer a todas las personas, los compañeros que trabajan con nosotros, porque nosotros somos una empresa muy pequeñita, pero, bueno, somos siete personas las que estamos en la empresa. Debo decir, siete personas con contrato fijo a jornada completa y que vamos capeando el temporal como podemos, que para una empresa pequeñita de Albacete, una empresa familiar, creo que tener el 100% de una plantilla con contrato fijo a jornada completa es muy, muy importante y eso habría que tenerlo muy en cuenta. Pues sí, no es poco, desde luego, para los tiempos que vivimos en esta santa profesión. O sea, que también hay que ponerlo en valor. Manuel Lozano, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego.